Hola a todos chavales, yo soy Dake Y hoy vamos a ver quién ha sido la skin ganadora del Super Cell Make de Fang Que a ver, yo os tengo que decir que como ya muchos sabéis, hice una skin para esta campaña A ver si ganábamos o no, lo quería hacer un poco por ilusión y porque Fang es mi brawler favorito Y bueno, no hemos conseguido ganar, pero al menos Fang tiene una skin de Halloween Y eso a ver, a mí me pone contento Como digo, en este vídeo vamos a ver quién ha sido la ganadora También os voy a enseñar quiénes han sido los finalistas Y cuánto porcentaje de votos ha tenido cada una para que sea la ganadora Y de paso miraremos otras skins que estén por ahí, que se hayan perdido por el mapa Que igual alguna es graciosa, otra no Lo vamos a ver todo en este vídeo, pero primero vamos a ver quiénes han sido los finalistas Y qué porcentaje de votos han conseguido El primero es Fang Fang, se llama así, es Fang pero es un vampiro A ver, está chulo, los básicos me gustan porque mira las zapatillas como que tiene alas Pero claro, meter esto en el juego con tanto detalle no sé si se podría Pero bueno, es una skin que está chula Igual a lo mejor no me llega a convencer mucho que tenga una ceja tan grande el Fang aquí Porque en el juego a lo mejor se ve rara Pero bueno, es una de las skins que han quedado finalistas No es mi favorita porque ahora vamos a ver más Y bueno, esta skin por lo que nos ha informado Brawl Stars Ha conseguido un total del 8% de los votos que se han hecho con las 4 finalistas Y es que después de esta pasamos a la siguiente El cual es Fang pero espantapájaros No está mal la skin, la verdad es una skin que puede estar muy chula Y lo que lanza son cuervos A ver, esto, cuidado, que igual te confundes con Crow, eh, yo que sé Aún así es una skin que está chula A ver, la verdad que lanzar pájaros por el mapa tiene que estar gracioso Porque de repente te da un picazo y esto parece Crow en miniatura También ha sido una de las skins finalistas Ha quedado en tercer puesto, no ha quedado tampoco en segundo ni en primero Pero bueno, es un espantapájaros Y nos dicen que, a ver, nos dice Fang, un tipo que hace años se convirtió en espantapájaros Para pedir dulces en una casa encantada Ahora disfruta asustando a la gente en Halloween Y llévate dulces gratis también Bueno, mira, están por aquí los dulces Pero bueno, esta es una skin que como digo Ha quedado en tercer puesto Y ha conseguido un total del 11% de los votos Pasamos ahora al segundo puesto El cual es Slaser Fang Es una skin que está guapa, eh Ojito con esta skin, mírala, a mí me ha gustado bastante verla Pero bueno, la que es primer puesto también me ha gustado Así que bueno, no me quejo Y para que veáis un poco las mecánicas Parece ser que esto, a ver It le mode, attack mode Ah, o sea, es como, ah, se activa Y nos han puesto también los básicos por aquí Ojo, bueno Qué guapo lo de deslizarse con esto, ¿no? Tiene pinta de estar chulo Sobre todo lo que más me gusta es la ulti Que tenga aquí como motosierras para desplazarse No sé qué historia tendrá esta skin A ver, nos dice Todos temen la noche de Halloween Principalmente por el regreso anual del temido susto Cuando escuches el sonido de una motosierra Será mejor que te escondas en un arbusto Porque Slaser Fang se acerca Lo que le gusta más que asustar es broma telefónica A ver, la verdad que aquí la traducción No es lo mejor del mundo Pero bueno, increíble el Chase Hauman este Bastante guapo Es la skin que ha quedado en segundo puesto Con un total del 14% de los votos Pero visto esto, atención Porque pasamos con el número 1 Y es que la skin ganadora es Spectral Warrior Fang Esta es la skin ganadora Está muy guapa, tengo que decir O sea, me ha gustado También tiene una máscara puesta aquí Pero bueno, para que la veáis de frente y de espaldas Tiene una calabaza por aquí De lado se ve de esta manera Y para que la veáis dentro del juego Se ve así la ulti Esto está guapo, eh Los colmillos También tiene un pin Que imagino Bueno, no sé si este pin se lo van a dar Pensaba que iba a poner Gracias por verlo Like y suscríbete Pero no, pone Esperamos que te guste Y bueno, también los básicos Lo que son Buah Ojito porque esto puede estar guapo, eh Lo único que tengo que decir de esta skin Es que cambia tanto Que no parece ni Fang O sea, parece como otro brawler A ver, obviamente es Fang Porque tiene un aire y tal Pero cambia un huevo Vamos a ver que historia tiene Fang Y nos dice Colmillo de guerrero espectral Ah, se llama así en español El deseo de un guerrero de comer dulces Lo devuelve a la vida Acompañado de las almas Que le ayudan a cumplir su misión Es mejor que le pongas dulces A su calabaza No sabemos que puede pasar Si se enoja Tal vez te atacará Con toda la fuerza del más allá What? Pero bueno Esta skin está confirmada Para dentro del juego de Brawl Stars No sabemos cuando saldrá Imagino que en Halloween Así que al menos Una skin para Fang Ya sabemos como va a ser Está chulato lo que decir O sea, de las skins que hay A mi, la verdad que me gusta Así que bueno Esta es la skin ganadora Y para que veáis Cuantos votos ha tenido Ha sido un total Del 67% de los votos O sea, una mayoría absoluta Y con esto, como digo Tendremos la próxima skin de Fang Pero ahora pasamos a ver Mi parte favorita Y es bajar Y en vez de mirar los finalistas Mirar los no finalistas Que aquí Bueno, verá Bueno, 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 bueno ¿Y esto qué es? O sea, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? O sea, no está mal Pero parece Mike Wazowski Esta cosa O sea, no sé por lo que me parece eso Y luego, ¿este qué es? Este es Fang que me está seduciendo ¿O qué es? Ah, no, aquí no, aquí no Aquí está sonriendo, eh Pero por fuera está Es que claro Aquí nos encontramos Varias cosas Varias cosas Eh... A ver, bueno O sea, a ver, a ver Una cosa Yo entiendo que haya gente Que no sepa dibujar Porque yo, por ejemplo Tampoco sé dibujar muy bien Pero tío, presentar una skin Y no colorear bien la ceja Chico, por favor Y bueno, luego esto A ver, a ver, esto Era una buena opción Sobre todo porque la parte de atrás Es todo gris Bueno, una opción De Supercell Make Bastante buena A ver, yo imagino que serán Chavalitos haciendo su skin Pero tío De repente ves esto Al lado de, yo que sé Por ejemplo Este, ¿sabes? Y son como muy diferentes Todos aquí Pero es que además Más cosas nos encontraré Mira Es Rek Con una cebolla ¿Te imaginas que meten a Rek En Brawl Stars? Buah Pero de repente se le expira A Supercell y meten a Rek Luego a Rayo McQueen Luego a Sully Luego a Mike Wachowski Con una cebolla Y lanza la cebolla Dime que lanza la cebolla Lanza una cebolla Nooo La ulti es barro Pero la cebolla ¿Dónde está? Nooo Escúchame, no entiendo ¿Y esto qué es? ¿Por qué está Jessie asustada De dos personas Una con cadena? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto de aquí? Pero son dos skins Ah, son dos skins ¿O qué es esto? ¿Por qué? ¿Pero qué me está? ¿Esto es la Biblia? Victory No sé cuánto Eh, derrota Pero no entiendo nada Son dos skins en una O sea, no entiendo Eh, este a ver Ah, qué guapo Me gusta el dibujo, eh A ver, no está coloreado Eso sí que a ver Te tengo que decir Colorealo, guachino Pero está muy guapo Los dibujos, eh Me gusta el arte que tiene Pero es lo que os digo Hay algunas skins Que están chulas No han sido finalistas Por ejemplo esta Bueno, mira Si le cambias un poco la cara Puede estar guapa de skin, eh O bueno, así me gusta Está chula esta Pero no ha sido finalista Porque para ser finalista Tienes que llegar a 500 votos Y que luego te elija Supercell Pero esto es una locura O sea, hay un montón de cosas Aquí ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? O sea, ¿por qué? Porque la skin es normal Pero la foto de perfil es esto O sea, la portada La portada es funk Un poco, un poco curioso, eh Pero escúchame Aquí la gente ¿Tú y esto? A ver este ¡Hala, qué guapo! O sea, esta persona La skin de funk Es un poco rara Porque, o sea En el juego no sé cómo quedaría Pero se ha currado las poses ¡Qué flipas! Mira esto Aparecen yoyos, chaval Madre mía, qué locura, eh ¿Y esto? ¿Es un cómic esto? Aparece este personaje Le han dado con una cinta Está llorando booster con Maisie Y luego ding dong ¿Eh? ¿Qué? La ulti Bueno No me he enterado de nada No me he enterado de nada Pero qué guapo, ¿no? Lo que ha hecho esta persona Me gusta Y ojo porque mirando más Hay fan huevo ¡Está huevo! De verdad, Supercell El día Es que no me hacen caso El día que saquéis Una skin de un brawler huevo O directamente un brawler Que sea un huevo La gente se va a gastar el dinero Y yo el primero Es que tú imagínate Ir por ahí Con esta skin De funk De un huevo Por favor, Supercell Por favor, Supercell Yo qué sé Un huevo que lance Que escupa Yo qué sé Sacad un nuevo brawler huevo, hombre O una skin Es que estaría guapísimo, tío Yo lo dejo caer Solamente lo digo Eh, ojo Una misteriosa, eh ¿Cómo será el personaje? Y nada que ver Bueno, pero qué chaval Te hace pulsar Para ver lo que es la skin, eh Qué chaval Y ojito con esta, eh Vale, es que esto no parece Es que no parece fan Yo lo siento mucho Pero nada más Es que aquí cosas Oye, esto qué es, tío ¿Qué es esto? Pero por favor Me da miedo Me da miedo Me da miedo de verdad Por favor, Supercell O sea, la idea está guapa De que vaya flotando Pero me da un poco de mal rollito La skin Porque es que da miedo de verdad Pero por lo que veo Tampoco es que haya skins Muy raras O sea, me refiero Hay algunas que están más o menos O sea, me refiero Yo qué sé No hay como cosas súper extrañas Que veamos y digamos Esto qué es O sea, son skins Bueno, a ver Esto sí es un poco raro O sea, esto ¿Esto qué es? ¿Por qué? ¿Por qué hay un Spike aquí? ¿Por qué hay un Baby Yoda Spike aquí? ¿Por qué hay un desatascador? Esto, esto, esto me refiero Que quiero cosas random O sea, esta persona Ha hecho una skin Que no es fan Porque nadie sabe quién es este Ha puesto a Fang y a Booster Porque ha dicho Bueno, creo que es buena idea Después ha puesto un meme De Baby Yoda Que pone screenshot 2023 0606 Ay15 Y después a Fang Con un desatascador Y luego Fang A Lorian Pues oye, no está mal O sea, yo esta skin La botaba Con el desatascador ¿Veis? Yo quiero esto A ver, no es que quieras Que a mí me hace gracia ver esto Pero claro Yo qué sé Es que no entiendo nada Pero ojo porque hay una joyita aquí, eh Robofunk Al revés Al revés La fortuna está al revés Por favor A ver, a ver Bueno Bueno Parece animatrónico Parece Balloon Boy este hombre Me da un aire Pero a ver Los dibujos Bueno A ver el siguiente Bueno, nada que ver con el anterior Por lo que veo Pero a ver el siguiente Muy buena skin ¡Muy buena skin! ¡Me ha encantado! Y me diréis Oye, Godake Pero pobrecito Será un chaval Que ha hecho la skin Y le ha salido mal Vale O sea, lo entiendo Vale Es un chaval Haciendo una skin Que dibuja Bueno Pero tío, de ahí A que cuando subas la skin La subas al revés Hay un paso, eh O sea, me refiero Este hombre Ha visto las fotos Ha dicho Buah Me ha quedado De locos A subirlo Y todas las fotos Están al revés ¿Y esto qué es? Es que no lo entiendo De verdad Pero me parece maravilloso Esto es arte Y ojo gente Que tenemos Una de las joyas De la corona, eh Buah Ah, bueno Mira, oye No está mal Me lo esperaba peor Bueno, esto es un poco raro Es que con la portada Digo, bueno A saber que nos encontramos Pero vamos gente Estoy mirando más Aquí los dibujos Algunos te gustan más Otros menos Pero cosas raras Tampoco me estoy encontrando Muchas Bueno Bueno Eh Bueno 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 Pues sí, pues sí De vez en cuando Te encuentras esto Que dices tú Bueno, pues tendremos que decir Que es una skin de fan Sería épico ver la ambro de stars Eso no se lo quita a nadie Pero, pero esto qué es Tío, me encanta que esté aquí Dices tú Bueno, mira Al menos se ven los colores Y luego lo siguiente es Un dibujo Pero esto qué es, tío Pero vamos De verdad No me estoy encontrando Casi nada aquí Como para tú decir Mira esto Qué gracioso O sea, no sé No estoy viendo muchas cosas más Así que bueno gente Lo voy a dejar por aquí Porque no, de verdad No me encuentro nada más Es que llevo bajando así No sé cuántos minutos Me encuentro cosas raras, tío Es que hay cosas muy raras aquí, tío ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Está pochao, tío Está pochenco este Míralo ¿Qué le pasa a la cabeza? Pero bueno gente Dejo el vídeo por aquí Tenemos confirmada Skin de fang Dentro de unos meses Veremos cuándo Os avisaré por el canal Recordad que si no queréis Perderos nada Podéis dejar un like Y suscribiros al canal Con la campanita Si sois nuevos Así que nada Este ha sido el vídeo Espero que os haya gustado Y nos vemos En la próxima ¡Suscríbete al canal!